Antonio Rodríguez Salvador, y ya para despedir el programa, nos da esta frase, dice El que desde fuera llame a la rebelión en Cuba tiene tres vías para hacerlo, pero ninguna es YouTube, Facebook o WhatsApp. Los sitios son Duaba, Pallitas de Cajobabo y Playa de las Coloradas. Ah, y es requisito venir al frente. Bueno, pues para quien no conozca la historia de Cuba, le recordamos que son estos lugares emblemáticos de la geografía y la historia de Cuba, todos ubicados más bien al oriente de la isla. Desembocadura del río Duaba, cerca de Baracoa. 1 de abril de 1895 desembarca Antonio Maceo. Estamos en el contexto de la llamada la guerra necesaria contra el colonialismo español. Días más tarde, en Playitas de Cajobabo, también en la provincia de Guantánamo, 11 de abril del mismo año 1895 desembarcan José Martí y Máximo Gómez. Y en Playa de las Coloradas, años después, 2 de diciembre de 1956, allí desembarca el yategrama con Fidel, Elche, Raúl y otros combatientes que inician la lucha armada. Camilo, Almeida. Contra la dictadura de Fulgencio Batista, que realmente es lo que pretenden implantar todos estos que hablan de democracia en Cuba, lo que quieren es la sumisión al gobierno de Estados Unidos como en aquella dictadura, el hilo umbilical con la economía de Estados Unidos para que se decidan las cosas desde Washington o desde Miami y para explotar a la gente y para que realmente no haya ni soberanía, ni autodeterminación y, por supuesto, ni derechos sociales, ni absolutamente nada. Quieren al pueblo cubano de rodillas y no lo van a tener por mucho que algunos, indudablemente, se reblandezcan. Y hay que decir que sociológicamente es algo normal. Pero aquí estaremos. La solidaridad, la inmigración cubana patriótica, los movimientos organizados apoyando a este pueblo en lo material, en lo político y en lo que haga falta. En lo que haga falta. Y en un escenario como ese, sin lugar a dudas, estaremos en la primera línea de combate. Muchísimas gracias por estar con Cuba Información, por apoyar a este proyecto tan incómodo. Recordemos que nos han querido meter en la cárcel por decir las cosas que decimos. Sencillamente por decir cosas que son ciertas. Por decir que hay organizaciones que contribuyen con el bloqueo económico de Estados Unidos. Y ahí están los datos. La pérdida de millones y millones para el Ministerio de Salud Pública, por ejemplo. Y por decir eso, nos quieren llevar a la cárcel, nos quieren cerrar. Bueno, los mismos que hablan luego de libertad. Libertad artística ya le vemos callándole la boca a los artistas cubanos en Miami. Libertad de prensa tratando de cerrar a Cuba Información y meter a uno de sus periodistas en la cárcel. Ese es el escenario. Estamos en esta guerra. Defendemos la verdad. Defendemos también el valor y la soberanía de un pueblo, el pueblo cubano, Cuba. Así que gracias por estar ahí. Bienvenido siempre. Hasta el próximo batazo. Abajo el bloqueo. Abajo el bloqueo. Confía el bloqueo. No me he parado. Confía el bloqueo. No me he parado. No me he parado. No me he parado. Defendemos.